Hola, hola a todos, soy Matescoar y aquí estoy con un nuevo episodio de cómo dominar contra todos o duelo a muerte. Episodio número 5, aquí matamos al primero, si os fijáis, ahora me volverá a aparecer uno por ahí en la recta. Esto es como una escalera invertida, porque aquí a la izquierda me aparece otro, pero ahora no dominador responde de esa manera. Simplemente en este vídeo me apetece más comentar cosas sobre el canal, porque es un 30-0, ya lo veréis en el título. Me lo saco con las rachas de asalto, o sea, las rachas es de 11 o algo así, ya está, lo otro ya es un asalto. Y por ese motivo quiero comentar un poco más sobre el canal, y ya sí eso, en la sorpresa que os llegará después de acabar todos los mapas con diferentes armas, pues la sorpresa que os llegará pues ya sabréis las tácticas bien. Bueno, ahora la segunda parte de esta serie pues será más para que aprendáis, ¿vale? Estas son como para demostrar cómo se puede dominar en estos mapas, ¿vale? Bueno, voy a comentar un poco lo que me venga a la cabeza, porque no sé qué comentar muy bien. Hace poco subí, subí en mi número de subs, tenía, estaba estancado entre 20 y 30 y ahora estoy a casi los 60. En verdad, me gustaría ser más tirando a sniper, pero me gusta jugar con arma y me saco muy buenas partidas. Las he de subir, si no, ¿qué haría? ¿Crear un nuevo canal solo para estas partidas? ¿Y qué pasa si luego no me saco nada de sniper? O sea, entonces, mi sueño es poder tener un canal que combine estas dos cosas. Sé que un canal como sería el de Bri, por ejemplo, que solo, prácticamente cuando pueda Cal, pues solo es sniper. No sé si tiene algún vídeo, pero yo solo he visto sniper, yo al menos, no me lo echéis en cara. O los de Faith también, por ejemplo. Para no ir un poco más lejos, ¿vale? Pero luego, Willyrex, por ejemplo, juega mucho más con armas. Y al sniper no le da tanto, pero también le da... Pero no se centra tanto en sniper. O sea, a mí, lo que me gustaría sería centrarme mucho en sniper y también en armas. No sé si me entendéis. O sea, hacer una mezcla, pero una mezcla bien hecha. Entonces, ese es mi sueño, digamos, y tener más subs. Aunque la gente diga, no te preocupes por el número de subs, no sé qué. Yo es lo que quiero, yo quiero que me vea gente, es lo normal. Tampoco buscaría el partner, pero si pudiera llegar, pues aún mejor. Me compraría más juegos para subir más. Y sería más divertido. Luego, a ver, el Fallout. ¿Por qué subo Fallout también o subiré Fallout? Pues porque es un juego muy bueno, es increíble, de verdad. Darle una oportunidad, aunque a vosotros os guste más el COD. Yo os pido que veáis los vídeos del Fallout. Son muy buen juego, aunque sea así como simplón. Eso es lo que parece. Tienes muchas opciones para toda aventura, lo que se le llama aventura. Y yo os pido que le deis una oportunidad. Os iré haciendo más vídeos así para juntarme. Espero que os haya gustado este 30-0, no es nada del otro mundo. Pero bueno, nos tomamos una partida perfecta y hasta el siguiente vídeo.